de la comunidad de la Suiza en San Cristóbal acorralaron a dos de tres delincuentes que justamente momentitos antes ellos habían atracado un colmado cargando con 90 mil pesos. Vamos a conocer más acerca de esta historia con el corresponsal Agustín Sánchez. Hoy los moradores de la parte norte de San Cristóbal montaron su propio operativo para apresar unos supuestos delincuentes que cometieron un atraco en un colmado en la sesión del pomier donde cargaron con la suma de 90 mil pesos y decenas de whisky. Los supuestos delincuentes al verse acorralados dispararon e hirieron en una pierna a este ciudadano haitiano. La dueña del colmado atracado cuenta los momentos difíciles que vivió. Entraron tres, dos armados y uno entró y penetró por el motrador. Nos apuntó a mi hermana y penetraron y cogieron los whisky y el efectivo que había encajado. Los apresados fueron llevados al hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal donde allí uno de los detenidos dijo por qué cometió el hecho. Los delincuentes confesaron que residen en el municipio de Jaina. Fue en este mismo lugar donde moradores de la zona le pusieron una emboscada a los presuntos delincuentes que venían de cometer un atraco en el colmado La China en la sesión del pomier. Desde el Torla Suiza en San Cristóbal, Agustín Sánchez, Noticias, Telemicro. Bueno, agarraron dos de tres, un buen número. Pero ellos no son las únicas víctimas de la delincuencia, no es la señora del colmado también. Comerciantes haitianas hicieron su denuncia de que un supuesto policía y un civil penetraron a su residencia de donde se llevaron dos mochilas con más de medio millón de pesos. Joseph Ester y Termile Popiluz, que los alegados agentes sabían de la existencia del dinero. Eso dijeron ellas y aprovecharon que la casa tuviese vacía para penetrar y robarles la mochila. La inquietud es porque la policía se fue a buscar este dinero en la casa de agente policial sin la presencia de un fiscal. Los ladrones fueron detenidos, sin embargo, los maleantes dicen que ellos entregaron los 522 mil pesos a las autoridades. Pero a las comerciantes haitianas, la policía del destacamento de Villa Agrícolas solamente le entregó 200 mil pesos. O sea que falta mucho dinero y deben definir dónde está el resto del efectivo. El Consejo Nacional para el VIH y el SIDA entregó este martes una primera partida de 150 mil dólares, equivalente a 6 millones de pesos a centros de estudios sociales y demográficos para el inicio de la sexta encuesta demográfica y de salud, que también va a incluir resultados sobre la situación del VIH y SIDA en el país. Esta primera fase que inicia en los próximos meses servirá para capacitar al personal y preparar el trabajo de campo. Esta madre de dos hijos denunció este martes a un alegado abogado que debe entregarle un dinero por concepto de indemnización, ya que en el año 2008 fue embestida por una mujer perdiendo una de sus piernas en el accidente. Yajaira Perdomo dijo que producto de esa acción les prometieron indemnizarla con la suma de 700 mil pesos, pero que hasta el momento no le han entregado ese dinero que le fue ofrecido. El orden de nacimiento puede aumentar el riesgo de que los hijos primogénitos desarrollen diabetes o presión arterial alta, asegura un estudio de la Universidad de Oakland en Nueva Zelanda. La investigación asegura que el hijo mayor tiene más dificultades para absorber los azúcares en el cuerpo y mayor presión arterial que los más pequeños, presentando una disminución del 21% de la sensibilidad a la insulina. Las diferencias metabólicas en los hermanos más pequeños pueden ser causadas por cambios físicos en el útero de la madre durante su primer embarazo, que dan como resultado que el flujo de nutrientes al feto tiende a aumentar durante los embarazos posteriores, sugieren los autores de la investigación. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemitro. No cambie de canal y en breve les daremos detalles sobre el sometimiento a Miguel Vargas por intento de homicidio. También veremos la reacción del rector de la UAS ante la convocatoria a paro en demanda de un aumento para los profesores. Y en los deportes se siente la ausencia del dominicano Alex Rodríguez en los entrenamientos primaverales de los Yankees de Nueva York. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos!